En este vídeo veremos cómo calcular potencias de números con cifras decimales, pudiendo ser estos positivos o negativos. Así supongamos que a es un número que puede tener cifras decimales y es el positivo o negativo, y n es un número natural mayor que 1, entonces se tiene como siempre que a elevado a n es a multiplicado por sí mismo n veces. Observa que entonces aparece a n veces como factor en dicha multiplicación. Como sabes también se tiene que a elevado a 1 es igual a a y a elevado a 0 es 1. Bueno, a la hora de calcular potencias de números con cifras decimales, cuando tengamos que la base es un número negativo y el exponente es par o impar, pues tendremos en cuenta las consideraciones que ya hemos hecho para potencias de números negativos. Eso lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a presentar a continuación. En el primer ejemplo calculamos 0,5 elevado al cubo, pues eso es 0,5 por 0,5 por 0,5, 0, algo, pues ese algo lo que voy a hacer es realizar la multiplicación, esto nos quedaría, mira tenemos 5 por 5 es 25, por 5 es 125, pues ponemos ahí ese resultado y ahora tendríamos que mover la coma, en este caso estaría detrás del 5, pues tantas posiciones a la izquierda como cifras decimales tenemos en total entre todos los factores, pues tenemos 1, 2 y 3, entonces a mí me gusta poner ceros por delante de sobra, por los quitas, pues tenemos la coma aquí, detrás del 5 como decía, 1, 2 y 3, ponemos la coma aquí, entonces me sobrarían estos dos ceros por delante, ahí está, y esto me quedaría pues eso, 0,125. Entonces pasamos al segundo ejemplo donde calculamos menos 0,1 elevado al cuadrado, pues esto nos quedaría, pues menos al cuadrado te queda más, no ponemos signo, y ahora 0,1 elevado al cuadrado, 0,1 por 0,1. Razonamos como antes, esto nos quedaría, pues multiplicamos el 1 por el 1 que te queda 1, y ahora contamos las cifras decimales en total de todos los factores, 1 y 1, que te quedan 2, entonces ponemos ceros por aquí de sobra, y bueno, la coma está aquí, movemos, hemos dicho dos cifras decimales en total, pues dos posiciones hacia la izquierda, 1 y 2, me quedaría la coma ahí, entonces este 0 de delante no sirve para nada, entonces esto lo quitamos, y ya estaría ahí el resultado, 0,01. Calculemos ahora, menos 0,02 elevado al cubo, pues esto nos quedaría, menos elevado a exponente impar te queda menos, y ahora tendríamos pues 0,02 elevado al cubo, 0,02 por 0,02 por 0,02, el menos lo vamos a ir arrastrando todo el rato, ponemos ahí menos, y ahora multiplicamos estos números, pues lo mismo que antes, multiplicamos 2 por 2, 4 por 2, 8, vamos a ponerlo por aquí por detrás, porque ahora tenemos muchas cifras decimales ahí, pues ponemos muchos ceros, sin contarlos, después tenemos tiempo de borrar. Entonces, bueno, tenemos en total cifras decimales, 2, más 2, más 2, 6 cifras decimales, luego al principio tenemos la coma aquí, y movemos la coma hacia la izquierda, 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vendría la coma aquí, borras este que hemos puesto por aquí, entonces ya tenemos eso, borramos lo que tenemos abajo, bueno, si quieres podrías arreglar esto, pero yo lo voy a dejar ahí, ya sabes que eso es menos 0,00008. Bueno, el siguiente ejemplo es muy sencillo, pues tenemos menos 0,57 elevado a 0, pues algo elevado a 0, ya sabes que eso es 1. O el siguiente ejemplo que nos dicen 1,357 elevado a 1, pues algo elevado a 1 te da ese algo, esto te queda 1,357.